Hola muchachos, ¿cómo están? Me llamo Reina, tengo 20 años y soy de Nicaragua. Hoy les vengo a presentar mi presentación de PowerPoint de cómo reactivar la economía, ya sea en Nicaragua o en otro país. Antes de comenzar les debo de pedir perdón al señor SIGPC, ya que es como una presentación de PowerPoint, no lo podré hacer en Datashow, pues porque no tengo, y tampoco no tengo pizarra, así que la intención es lo que cuenta, ¿no? Así que de aquí más adelante pues lo haré ya en audio explicando cada punto de la diapositiva. Así que espero que les guste, que les guste el señor PC y comencemos. Hola muchachos, ¿cómo están? Hoy les traigo ideas para reactivar la economía de Nicaragua y otros países. Mi nombre es Reina, tengo 20 años y mi nacionalidad es nicaragüense. Bueno, antes de empezar nos hacemos la pregunta, ¿cómo podemos reactivar la economía en mi país? Bueno, les traigo a como ustedes quieran llamarles propuestas, ideas o estrategias durante y después del COVID-19 que ayudarán a reactivar la economía como en el caso de mi país y el resto del mundo que han sufrido estragos por la pandemia. Y aquí están las tres propuestas para poder reactivar la economía. Primera propuesta, estrictos protocolos de salud accionando al acompañamiento socioemocional para brindar las pautas a la población, continuando en los trabajos con calidad y calidez, practicando la empatía, que es lo más importante que cada uno de nosotros debe de tener, la empatía. Segunda propuesta, moldear los paquetes turísticos más accesibles para los turistas, tanto interno como externo, a corto y largo plazo para lograr un equilibrio en la finanza. Y la tercera propuesta, que decía, reducir gastos innecesarios y crear incentivos naturales. Bueno, eso han sido mis tres propuestas para poder reactivar la economía en mi país o en cualquier otro. Sé que ha quedado cortito el video, pero espero que sea de su agrado y vemos en la próxima.